Tras cumplirse la fecha número 18 del calendario oficial previsto para la 46 Serie Provincial de Béisbol, los azucareros del municipio de Campechuela se ubican en el primer lugar de la zona sur, apartado reservado para los municipios de la costa gramense. Los actuales campeones provinciales ahora cuentan con un balance de 15 victorias y 3 derrotas y se ubican a 3 puntos de diferencia de los tiburones de Niquero, sus más cercanos perseguidores. Estos últimos fueron los rivales del turno en esta jornada de martes, en la que los estelares lanzadores Leandro Martínez y César García no permitieron muchas libertades. Estos dos encuentros fueron celebrados en el Estadio 26 de Diciembre de Campechuela y concluyeron con marcadores favorables para los locales de 3 a 2 y 2 a 1. Las palmas para el talentoso receptor Carlos Barrabí Jr., que decidió el primer encuentro en una tensa situación, y al igual que el resto del equipo, derrocha-garra para lograr cada victoria. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión de Engrama.